La tarde de este viernes, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ranulfo Márquez Hernández, tomó protesta a los delegados veracruzanos que asistirán al Congreso Nacional Ordinario de la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos y Organizaciones Campesinas, en el marco del Encuentro de Identidad y Compromiso Político presidido por su líder, la licenciada Berta Hernández Rodríguez. En el evento en el que además de dar la bienvenida a Ranulfo Márquez Hernández a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, y se reconoció tanto la unidad como el respeto que la organización ha mantenido con los proyectos partidistas. Los representantes cenistas destacaron la visión de Beatriz Paredes para la creación de una secretaría que proteja al ambiente, siendo la CNC el único sector en presentar una propuesta para defender el patrimonio de los campesinos. Destacaron además que con este proyecto responden al llamado del gobernador electo Javier Duarte de Ochoa para trabajar de manera conjunta y mantener el desarrollo hasta ahora logrado por Veracruz en un esfuerzo continuo a cargo del mandatario estatal Fidel Herrera Beltrán. Reportó desde la redacción para veracruzanos.info, Susana Córdoba.